Hola familia, ¿qué tal estáis? Bueno, pues ante todo quisiera comenzar este vídeo de agradecimiento a todos y cada uno de vosotros, a todos que componéis pues esta familia de luz, como he dicho en numerables ocasiones, a todos vosotros que habéis logrado desde el primer momento pues hacer realidad este sueño que era para mí pues tener este canal de YouTube, de Tarot, donde poder ayudar con pues todo el contenido que habéis reflejado dentro del canal al mayor número de personas posible. No solamente a través de las sesiones de Tarot, interactivo de Tarot directo, sino también a través de las innumerables sesiones de Reiki que he podido realizar este año exclusivamente pues para las personas que han contactado conmigo y para sobre todo para esas personas que han contactado conmigo y que lo necesitaban tanto. Ha sido pues un momento, un año de gozo para mí a nivel pues espiritual porque para mí esto es un trabajo espiritual el poder haber logrado ayudar a tantísima gente. Gracias a ti, repito, puesto que desde el primer momento has conseguido que este canal se haya establecido en YouTube, vaya creciendo paulatinamente, aunque es cierto que en los últimos días pues el crecimiento ha sido todavía mayor, por eso evidentemente os doy mi más sincera gratitud, mi más sincera enhorabuena, porque gracias a vuestra participación aquí en este canal, muchos de vosotros habéis mejorado muchísimo en vuestra vida, muchos bloqueos han desaparecido, cosa que me alegra un montón y por eso este vídeo es donde quisiera pues corresponder con esa gratitud, con esa armonía incluso con esa energía amorosa que muchos de vosotros y de vosotras me habéis correspondido, por eso voy a realizar un vídeo donde bueno vamos a sortear dos preguntas para dos personas, totalmente gratuito, solamente podéis concursar o participar, nunca me habéis dicho solamente podéis participar siendo suscriptor de este canal, las bases para poder participar muy sencillas, debajo de este vídeo en las zonas de comentarios dejadme solamente las dos preguntas que queréis pues que os gustaría que yo pudiera responderos en un vídeo privado, totalmente privado y exclusivo para ti y repito en un sorteo gratuito, estoy sorteando gracias o mejor dicho para dar las gracias a ti, por esa ayuda, por esa ayuda, por esos consejos incluso muchos de vosotros me habéis dado consejos y por esa forma de ser, por esa luz que todos, cada uno de todos tenéis los componentes de este canal, tanto si eres suscriptor como si no, recuerda si no eres suscriptor, suscríbete y participa de esta familia de luz, ya sabes para poder participar en este sorteo totalmente gratuito para ti, para poder corresponder a esa gratitud, a ese amor que muchos de vosotros habéis compartido a lo largo de este 2018 conmigo, solamente van a ser dos ganadores y cada uno de esos ganadores van a poder realizar dos preguntas, ya sabes, lo vuelvo a repetir, deja debajo de este vídeo, en la sección de comentarios, aquellas dos preguntas que te gustaría que yo te pudiera responder en un vídeo totalmente privado y exclusivo para ti, así que sin más me despido, sin antes desearte la mayor de las felicidades en estas fiestas, tan entrenables para mucha gente, tan particular, porque todo el mundo lo vive de una forma particular, diferente, al resto y espero que la felicidad, espero que el universo llegue a tu vida y se quede para siempre, para que así puedas disfrutar de algo, de un regalo divino tan bonito como es la vida, así que ya sabes, participa, déjame tus preguntas y en los próximos días diré cuáles son los ganadores de este sorteo navideño, navideño, dedicado exclusivamente a ti que eres componente de este canal. Gracias por tu colaboración, gracias por tu amor, felices fiestas y feliz navidad a todos y cada uno de vosotros. Hasta pronto.